Bueno amigos, aquí Espartano Va a tirar un poco de lo nuevo que se viene Obviamente la canción no está editada ni nada Ya lo que vamos a empezar a grabar Pero me gustaría compartir el tema con ustedes Está cocinando en la cocina Esto se llama Por Tramposa Va a editar a los hombres que pues Eso es estar bueno con los sentimientos de los hombres Pero acuérdense que esto es nada más entrenamiento, es música Nada de corazón Y pues, como lo hace todo un Espartano Siempre pa' adelante bro Saludos a Julio, saludos a Ralph y a toda la banda Por Tramposa Te va a tocar un poco de ese veneno Eh, sí, eh, eh Por Tramposa Sentirás el latido lleno de fuego Por Tramposa Ah, ah, ah Fuiste la culpable de mis noches de desvelos Ciegamente te entrego un corazón lleno de sueños Depositando mi confianza sin ningún límite ¿En qué segundo? ¿En qué minutos? Dime que fallé Tus promesas eran falsas Tus palabras a lo oído Un partido eran danzas Tiraste mi mundo a trescientos sesenta kilómetros Por segundo Por segundo Por Tramposa Me va a tocar un poco de ese veneno Eh, sí, eh, eh Por Tramposa Sentirás el latido lleno de fuego Por Tramposa Bueno amigos Este es algo de lo que se está cocinando En la mera cocina Aquí en el estudio Vamos a empezar a hacer la grabación de esta canción Espero que les guste Y pues pronto lo van a poder recibir Escuchar Y den sus opiniones Luego estaremos trabajando sobre el video Esperemos les guste Caju, caju Todo va por ti bro ¡Suscríbete al canal!